Un día muy especial, aquí estamos en Mendoza, el contexto y la imagen lo dice todo. ¿Cuánto se esperó? ¿Cuánto nos han hablado? ¿Y cuánto quedó en aquel recuerdo del gol del Chapa Zunier para que 42 años después el hincha de Boca se ilusione con otra final ante River? Llegó el 14 en esta preciosa provincia, como ustedes pueden ver. Ecomedios, ahí lo vas a poder escuchar a partir de las 20 horas. Vamos a estar en un rato ya desde la cancha, contándote todas las intimidades, cómo va llegando cada equipo, por supuesto la vía de Boca, que está en una zona bastante alejada, con tranquilidad y con la carga, bueno, del fastidio que trajo la demora del avión. Pero todo eso queda a un costado cuando se hable de fútbol, cuando se hable de disputar, como corresponde este partido. Con una Mendoza totalmente convulsionada, un equipo confirmado, el mismo que le ganó a Tigre, el equipo de Guillermo Barros Eschelotto, con la cabeza puesta en este partido que pasa a ser de lo más importante en el semestre, porque sabemos muy bien que la Copa Libertadores de América se va a definir en la segunda mitad del año después del Mundial. Muchísima gente de Boca, totalmente agotado el sector Genese para vivir un partido, repito, que se esperó para algunos, como en nuestro caso, toda una vida, para que otra vez, por estas circunstancias, el fútbol día que Boca y River se dirimen a una final. Acompáñanos, porque comienza a transcurrir la cuenta regresiva, hasta las 20, que vas a poder vivirlo por Ecomedios AM1020, y seguinos a través de todas las redes sociales.